muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal espero que estéis bien todos bien como os anuncié ya en el vídeo anterior empezamos una nueva temporada y esperemos que esta temporada pueda ser más constante todavía que la anterior y nada como veis aquí estamos preparando un pecito todavía nos falta un poquito pero estamos sin estocaje de material y tenemos que esperar a que venga material entonces ahora lo que vamos a hacer es en esta pared aquí tengo un tablero un trozo que me sobró de cuando hice la encimera y lo que vamos a hacer aquí es hacer un trozo de una bancada pero plegable es decir la tenemos recogida y cuando la necesitemos la levantamos y así ahorramos espacio y nos va a venir muy bien sobre todo cuando hagamos piezas en él es cuadra y cosas así pues nada con esto empezamos por muchos os estaréis preguntando que porque hago estar marcas aquí en la pared podríamos explicar como esto es una cámara por atrás está rastralado esto como veis está hueco entonces aquí no puedo atornillar directamente porque al hacer presión el tornillo me hundiría la madera hacia atrás entonces lo que voy a hacer es voy a recortar voy a hacer el recorte este me tiene un rastreo por detrás del mismo grosor que el que tengo detrás volver a poner la tapa y encima colocaremos lo que es por la escuadra las escuadras abatibles esto va así lo colocaremos aquí y nos permite plegar bueno vamos a liarnos a cortar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy facilita, muy sencilla, con un retal que nos había sobrado. Y nada, con esto me despido. Darte las gracias si estás suscrito al canal. Si no, suscríbete. Suscríbete, que es gratis. Y así podremos seguir haciendo proyectos y nos animarás a seguir fuerte hacia adelante. Pues nada, me despido y hasta un nuevo video.